...lenta y lenta el nuevo orden liberal y a vosotros gracias, gracias, gracias por vuestra paciencia singular. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia. No sé si me he pasado mucho en el tiempo. Si queréis comentar alguna cosa y si no, damos la palabra a Manolo para que clausure estas terceras jornadas. Yo he visto ahí una de las titulares, de los señores que salieron ahí, Visconde de Miranda. Es que en Córdoba hay una plaza en la calle Alfonso XII que se llama Plaza Visconde de Miranda. Ese señor queré, la parte que tiene... Puede ser, no lo conocéis. Además es una casa muy grande, que la han hecho, la han dividido en pisos y eso, en habitaciones y... Pues probable que fuera el mismo, no sé exactamente a qué es el... No sé si se referirá a ese mismo, a lo mejor. Pero, en fin, lo que he querido poner de manifiesto en esa cuestión es que, no obstante el aislamiento en el que está, la actividad comercial y la actividad económica, cuando ve beneficio, el aislamiento ve una dificultad insalvable. De todas maneras, me anónimo esa cuestión y a ver si averiguamos algo de este Visconde. Bueno, pues en primer lugar agradeceros una vez más vuestra presencia en esta jornada. Gracias. Gracias a usted con esta magnífica ponencia por tu extensa y variada y, sobre todo, extensos datos y números que nos han manifestado aquí. Y yo saco una conclusión de esta conferencia tuya que, bueno, de alguna manera la historia casi en muchos aspectos se repite. Y la verdad que estamos en un periodo complicado y me he estado fijando, sobre todo, en cuestiones económicas, en cuestiones de administraciones y en cuestiones de impuestos, ¿no? Y la verdad, y verdaderamente, pues estamos en un periodo de historia que, bueno, si nos rendiremos a ese tiempo del siglo XIX, pues verdaderamente se vuelve a repetir. Yo creo que se han hecho, por otra parte, una jornada de historias interesantes. Hemos tocado temas de plena actualidad, como es la parada del tren, dónde está ese tren, que tanto se reivindica en esta comarca. También retrocedernos a tiempos pasados, pero que, bueno, que es un tema cantente, un tema actual y que se está reivindicando porque, sin lugar a dudas, como se dijo el primer día, el desarrollo de una comarca está en las vías de comunicación. Y si algo le ha faltado a lo largo de todos estos años y de otros siglos ha sido esa vía de comunicación. Bueno, ayer también se habló otra ponencia muy interesante sobre lo que era el romanticismo, ese viajero que pasó por aquí, y sobre la impresión que tienen desde fuera de lo que son los españoles, lo que son los andaluces, y, concretamente, pues también a Zona dos Perroches, esta impresión que se llevó ese viajero. Y que muchas veces no corresponde con la realidad, pero lo cierto es que esa impresión se lleva mucho a los extranjeros que nos visitan, de España, desgraciadamente, y no de nuestro trabajo cotidiano, que va a estar ahí, sobre todo en zonas tan deprimidas como la que nos encontramos. Y hoy, pues, la ponencia se magnifica, sobre todo en la falde recaudatorio del Estado, con el gobierno de Calais, y introduciéndonos en ese tema tan interesante y con la intensidad y el número de datos que nos ha dado aquí Agustín Galán. Agustín Galán, que le tengo que felicitar, puesto también que es el coordinador de esta jornada, de la undécima jornada, pues yo creo que desde la primera hasta la fecha, ya son once jornadas, que son las que llevamos desarrollando en el Centro de Todos Torres, cada vez es más complicado, como decía al principio, el primer día, de que, bueno, de que la programación cultural permanezca intocable. Desgraciadamente hay algunos ajustes. Este año vamos a pasar casi, como decía al principio, casi con el 90% de la programación cultural que tenemos programada, pero, evidentemente, desgraciadamente, también donde más se recorta y donde no recortan otras administraciones en la cultura. Creo que es un desafío total, pero así son los que nos dan los dineros a los ayuntamientos. Y nosotros no tenemos que hacer otra cosa que ajustarnos donde no tenemos más remedio. Por lo tanto, tengo que agradecer también a esta Universidad Internacional de La Rioja y a ese contacto que ha tenido Agustín con ella, que prácticamente ha financiado estas jornadas, la totalidad casi de ellas, a la Diputación Provincial, que también ha colaborado, y, como no, pues nada, pues a todos vosotros que habéis estado aquí atentos, como el que más, y yo creo que hoy sabemos un poquito más de nuestra historia, no solo de nuestra historia local, sino comarcal, nacional y mundial. Es decir, que sabemos un poco más, que sabíamos cuándo antes acabamos de esta jornada. Así que muchas gracias a todos, que tengáis buena feria, que ya mismo la tenemos aquí. Gracias. 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 Gracias.